Entre los detenidos se encuentra Alias Mingo, presunto cabecilla de la banda delincuencial La Peñita y quien al parecer estaba buscando alianzas con el combo de Bellavista. El hombre de 21 años sería el responsable del desplazamiento de 30 familias en el sector La Loma, Corregimiento San Cristóbal, así como del cobro de extorsiones a transportadores y comerciantes. Tiene cargos por tráfico de estupefacientes, por extorsiones al transporte, lo mismo que las otras personas que han sido capturadas dentro de esta operación. Con Alias Mingo fueron capturadas tres mujeres, una de ellas señalada del cobro de extorsiones en el sector y quien tenía casa por cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado. Esto es micro extorsión lo que allí se genera, es un cobro constante al sector transporte que trabaja en la zona y obviamente estamos hablando de que los buses pagan mínimo 10 mil pesos semanales. Es el segundo golpe que sufre la banda La Peñita. El 12 de junio del 2014 fueron capturados siete personas, entre ellas alias El Loco, presunto líder de la organización.